El llamado a paro nacional se acordó luego que el gobierno anunció el presupuesto de salud para el próximo año, el cual los dirigentes criticaron por estar lejos de lo que se necesita para cubrir las necesidades del sector. La presidenta nacional de la Confusán indicó que la disminución del presupuesto tendrá un impacto negativo principalmente en los niños y en los adultos mayores que se atienden en los centros de salud primaria. Para el próximo año, cada municipalidad recibiría de parte del gobierno solo 228 pesos por paciente. Hoy día el per cápita para el año 2020 sería el basal de 6.722. Si lo llevamos a la práctica son 228 pesos que aumentaría el per cápita para el próximo año y además señalando públicamente la vergüenza que significa cómo toman la salud hacia los adultos mayores, dado que en las cinco nuevas patologías auge que tiene que ver con el Alzheimer, el gobierno está colocando 30 pesos. En la Araucanía, los funcionarios de consultorios de 30 de las 32 comunas de la región adherirán al paro nacional. Serán más de 6.000 trabajadores los que dejarán de atender público. El presidente de la Salud Municipal de la región dijo que los parlamentarios no pueden aprobar un presupuesto que no alcanzará para atender a los pacientes. Es que los diferentes actores sociales a través de la representación parlamentaria, ya sea a través de los diputados, senadores de esta región y en el país también asuman la importancia del debate del presupuesto porque a nosotros como trabajadores nos asfixia y sin lugar a los usuarios también nos coarta de la posibilidad de tener una atención como de calidad en los diferentes centros de salud. Mientras en cada región ese día habrá movilizaciones, en Valparaíso se realizará una marcha frente al Congreso Nacional. En los consultorios, el 22 de octubre, solo atenderán turnos éticos y se entregarán medicamentos a pacientes crónicos. En todo el país estarán en paro más de 60.000 funcionarios de la salud primaria.